Paciencia. ¡Wow! Paciencia. Dicha palabra proviene del latín pati, esto me sonó como hamburguesa. Hamburguesa, claro. Que significa, ¡ay, sufrir! ¡Qué raro! De hecho, el participio patiens se introdujo al castellano como paciente en los hospitales, por ejemplo, o el que sufre. Aristóteles, en sus éticas, alude a esta virtud como el equilibrio entre emociones extremas o punto medio. Es decir, que la paciencia viene a indicarnos un poco un equilibrio, pero a mí en un momento con la paciencia, que creo que en una sociedad que va a los cuetes, claro, que va a los pedos, por decirlo vulgarmente, nos hace falta un poco de paciencia con uno mismo, pero se me llenó el traste de preguntas porque dije, anda a pedirle paciencia a alguien que tiene hambre. Entonces dije, ¿por dónde la abordo a la paciencia? Y la traje más a la realidad que nos compete a quienes estamos escuchando la radio, a quienes estamos acá debatiendo, que es a eso, a tenernos paciencia en un mundo que a veces nos dice que la angustia se tiene que ir ya, que los vínculos se tienen que establecer aquí, ahora, y en este momento. Entonces lo traje más a nuestra realidad porque si voy por el otro lado, ¿qué digo? No la quiero romantizar. Viene con trampa, porque la paciencia que pedía Benito es una paciencia, le diría, aristotélica, sacando que decimos que son pacientes en salud por eso, por esa etimología del latín. Que son dolientes. Que son dolientes en realidad. Y después me voy para el otro lado, lo que hablábamos con Lau fuera del micrófono. Los que te dicen que al gobierno hay que tenerle paciencia porque hay que darle un voto de confianza. Entonces, ¿qué paciencia tenemos, chicos? ¿Tenemos paciencia con el docente que reclama? ¿O tenemos paciencia con el gobierno que presume hasta el momento de no saber o no querer resolver las cosas? Ya intervino, todos ustedes. No, pero no dijiste nada. Abrí dos preguntas. Bueno, es que a mí me pasó lo mismo. Yo traje la paciencia pensándola de una manera y mientras íbamos siempre me pasa lo mismo. Este programa me atraviesa y dije, ajá, pero anda a pedirle paciencia a un docente, por ejemplo. O anda a pedirle paciencia. ¿Y lo podemos llevar al caso del gobernador y los docentes? Y si le pedimos, vio que siempre decimos que hay palabras que son familias, son primas o las emparentamos. En el caso del gobierno, del gobernador, me parece que más que paciencia yo le pediría mesura. Como prima, hay medio de segunda línea. Porque la mesura tiene que ser paciente también. Sí. Perdón por eso. Justo estaba viendo algo que respondo a vos que dice, paciencia es la que tiene mi Santa Madre con un integrante del programa. Uy, bueno, ni hablar. Ese es mi hermano. Pero con él... Claro, pero vos sabés que yo estaba pensando en esto de paciencia y lo linkeo con respeto. No sé por qué, pero lo linkeo. Pero yo creo que uno puede ser paciente, por ejemplo, con el gobierno, pero la paciencia no quiere decir la pasividad. Ahí está. Claro. O sea, yo puedo ser paciente... A ver, puedo ser paciente. Puedo, en determinados momentos, como una señal de respeto a esa paciencia, decir lo que me parece. Sí. Es más, a riesgo de equivocarme. O sea, que eso es lo que por ahí no se entiende. Bueno, tenés paciencia. A ver, yo puedo tener toda la paciencia que quieras. Ahora, estoy mirando hasta que estoy viviendo hoy. Yo no vivo dentro de dos años, dentro de un año, o no vivo hace tres años. Y eso es el presente. Pero le decimos al... A ver si la traigo, Kreshmer, acá, que ella siempre... Estoy escuchando, estoy escuchando. Que ella siempre que viva. Después tira grandes conceptos porque... No, no, porque... Estoy pensando la verdad. Yo ya lo hice. Estoy ordenando la idea. Claro. Esa es la técnica franja moral en las asambleas. Sí, sí, habla última. En serio, déjame hoy. Dice, bueno, votación. Genial, claro. No es que la quiera defender. Sí. Pero me va a defender, obvio. Sí, yo ya hice esa observación. Ella analiza muy bien lo que va a decir. Por eso digo, y queda bien parada siempre, está bien. No, no, la ancha venida. Le pregunto a usted. Está bien, está bien, a ver. La paciencia, es algo así como... O el paciente, ¿es el esperante? Claro, tal cual, Pablo, eso que dijiste de la paciencia. Para mí, el que la clavó al ángulo hoy fue Pablo cuando dijo esto, que paciencia no es pasividad. Por eso digo, claro. Escucho estaba diciendo lo mismo. Claro, vamos a suponer, en las relaciones humanas cercanas, para no irnos solamente a temas sociales. La paciencia que uno le puede tener a alguien, por ejemplo, que esto que aparentemente tendría tu progenitora con vos, si es una paciencia de, ¿cómo decirte?, de los locos, a todos te digo que sí, te doy la razón en todo, y es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque no tratás al otro como un ser que necesita de vos tal cual sos. ¿No? O sea, yo me inmolo, dejo de ser yo mismo. No, la paciencia pasiva definitivamente no. Para darte todo el espacio a vos. No. La palabra, a ver, el... ¿Qué? Esto, dejo de ser yo, y doy todo... Pero eso explota por otro lado sin ningún tipo de dudas. ¿Qué quiere decir? Sí, como una cosa de inmolar. La abnegación, la abnegación absoluta, claro. El que agarra y dice, yo soy paciente, y no, me cagan a... Y ponle otra mejilla. Y eso no es ser paciente. Tengo dos nomás. Claro, eso no es ser paciente, creo que en todo caso, a ver, lo que yo entiendo como paciencia, es que en el diálogo si te pegan un bife de un lado, vos la devolvés o lo que sea, y es una forma también de respeto y de paciencia. El tema es cuando solo recibís cachetazos. Eh, no, nada, tampoco es para tanto. Siempre me acuerdo de cómo, por ejemplo, nada que ver lo que decía, pero, ¿viste? La Dani dice que ya no le llama pacientes a sus pacientes. Ah, sí. Que les dice asientes, por ejemplo. ¿Por qué hacen? Porque buscan un rol activo en sus pacientes. Ajá. Esta cosa de asiente me parece que en realidad es el antónimo de pasividad, no de paciencia. De esperante. De esperante. Exacto, podés ser asiente con paciencia, más no podés ser asiente con pasividad. Claro. Es lo que se me ocurre. Y aplica para todo. El paciente también va, desde el lugar que lo marca Pablo, es un paciente que te va diciendo, vos sos nuevo en un laburo, y te, Lau, tranqui, ya te va a salir, fíjate que esto se hace de esta manera, pero con el tiempo ya, es algo que va siendo constructivo y propositivo. Estoy pensando que también tiene que ver con la medición del tiempo personal. Sí, claro. O sea, porque paciencia sería, por ejemplo, esto de tiempo al tiempo, a veces el tiempo acomoda las cosas, son cosas que se dicen así, pero tienen una parte de verdad. Sí, claro. Entonces, quizás es dejar que el tiempo labure un poco, o sea, no seas impaciente sería la forma. Claro. Pero creo que tiene que ver con eso. Y otra cosa que sí me parece, por ejemplo, que lo veo, de los psicólogos, algunos que conozco mucho, que le dicen paciente, ¿no? Y ahí hay una abnegación, porque no quieren reconocer que en realidad sí son clientes. O sea, ¿por qué? Porque los necesitan para morfar y para vivir. Es tu trabajo, es tu trabajo. Y no lo quieren decir, no lo quieren decir, ¿no? Sí, decirlo de otra manera sería un eufemismo. Claro, porque es como que yo me pongo en tu lugar, pero vos no te pones en el mío de que si no viniste hoy, esto también a mí me pasa por haber ejercido en algún momento y no quererlo hacer más. Y que tiene que ver con eso, que es que sos un laburante, ¿entendés? No sos el tipo de la confesión. Se ha igualado al consultante. Claro, claro. Y medio tarotista el término, ¿no? Y el asiente es, pará, vos veniste, sentás acá, vos vas a pagar, pero vos vas a hacer, porque yo no quiero que mi trabajo no sirva. La paciencia no es solo aguantar. Yo creo que no tiene que ver solamente con aguantar y es decir, bueno... No, que para mí aguantar es pasividad. Es pasividad. Y es como yo, bueno, me aguanto esta situación porque tengo mucha paciencia. Porque a veces es una virtud por no explotar o por no poner un límite o por no marcar algo. Por no enojarse. Por no enojarse. Y yo voy a linkear también con el tema deportivo y con el tema político. Se mete con nosotros. Haber querido... No, ¿sabés qué? ¿Viste cuando le dicen a un jugador, dice, tenéle paciencia? Sí. Bueno, ¿qué pasa a veces cuando uno analiza al futbolista y también analiza a la política? Yo ya vi que no sabe patear, que no sabe correr y es lento. Entonces, yo ya vi que este gobierno es lo que es. ¿Vos querés que sea paciente? ¿Que espere qué? Porque si le va bien y llega a ser titular, ¡nos va a cagar! Eso es un poco. Yo ya vi que es patadura. No sé si cabe la comparación. Yo ya vi que es patadura, quisiste decir ahí. Si yo ya vi que es patadura. Claro, claro. O si yo vi que la armadora arma como el culo. Opa. No le tengo más paciencia. Evidentemente no calza para el lugar que va. Claro, querida al banco. Si yo tengo que tener un lugar detrás y estar cerrando todas. Pero la hinchada... Pasá que a la política no se la puede mandar al banco. El 56% de la hinchada... Y tampoco podés ver lo previo. Y la diferencia es esa. No la podés ver entrenar. No podés ver entrenar. Exacto. El recalentamiento no lo vas a ver nunca. Trajiste un kilombo, Benito. Ya está en la cancha. Porque en el deporte... Ay, chicos, ¿cómo manejo los términos deportivos? Es que un... Me llevas el acaso, querida. Tanto trabajar en una red deportiva. Es que en lo deportivo vas viendo una superación, un progreso y todo. Ah, pues ya tiene 30 años. Acá no, acá tenés uno. Sí, acá. No importa. Capaz que compraste un patadura y ya lo compraste. Y acá capaz que compraste un tipo que te vino financiado por intereses de afuera y capaz que te vino con la idea de que sabía gobernar y no sabía una miércoles y ya está. Encima al jugador no lo podés rajar cuando ya lo compraste y ya... No, bueno, pero aparte... Exactamente. Pero te dicen, che, pero el 56% de la tribuna lo aplaude. Ahí llegaste ahí. Ah, bien. Querías llegar hasta ahí. Déjame decir que... Pero acá no vimos el entrenamiento previo. Claro. Aparte que necesitábamos un 4 que se proyecte, ¿no? Un 4 que se quede... Pero ¿por qué le aplauden? Y lo que necesitábamos... ¿Pero sé por qué le aplauden? Pues para lo que hay... Porque el 4 anterior era mucho peor. Por eso te digo, para lo que hay, para lo que teníamos, para lo que damos. ¿Cómo quisiera cerrar, amiga y compañera Sol Poncio, esta paciencia? Me gustó lo que dijiste vos, Pablo. Aunque no lo creas, es como dice Fer. La verdad que es un poco brillante. Estoy de acuerdo contigo. Graben esto. La paciencia no es pasividad. No va a ocurrir. Me encantó. No es pasividad. Pero me gustaría que lo cierres vos. El por qué lo dijiste. Por favor. Ya está. No, no, yo un poquito ahí. Que la paciencia. Por favor. Con el respeto, directamente. Bien. La paciencia y el respeto no significa que uno dice, vaya nada. Uno interviene y que alguien a mí me diga las cosas, para mí es una señal de respeto y también de paciencia. Que mientras me espera, que tenga mi proceso, también me va ayudando. Bien.